La porción bíblica para hoy está en Filipenses 1.29 y dice Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Al escuchar con creciente interés la descripción que hacía mi amigo de la cirugía que había realizado, olvidé por completo el emparedado que había estado comiendo. Ejerciendo en el área de su especialidad, había operado a un hombre que tenía un crecimiento canceroso en el rostro. Y durante horas, trabajando por medio de un microscopio, se esforzó en remover cada célula cancerosa sin dañar los nervios que controlan los ojos, la boca y los oídos. Casi compartí su propio alivio cuando me dijo que el procedimiento había sido exitoso. ¡Qué admiración tengo por la habilidad de un maestro cirujano! Admiro su valor para moverse tan cerca de las mismísimas fuentes de la vida a fin de buscar remover lo que destruiría la vida. Y si bien ningún paciente gusta jamás de esta clase de cirugía, debo admitir que es, después de todo, mejor que la alternativa. Y a menudo el cirugano debe persuadir al paciente a someterse a ese procedimiento que salvará su vida. ¿Sabes que nuestro Dios nos trae la pericia, el varol y la compasión de un maestro cirujano? Él usa el bisturí que es suficientemente filoso como para desmembrar esa parte de nosotros que intrincadamente está entretejida que son nuestros motivos. Con el egoísmo entremezclado con los motivos de amor y protegido con capas de pretextos, negaciones y autoengaño, desenmarañarlo requiere las aptitudes del mejor cirujano, ¿verdad? Y al exponernos a la penetrante y explotadora mente de Dios, como está revelada en su palabra, la cirugía comienza. Ese duro reproche, la réplica áspera que acabamos de desatar sobre los chicos en nombre de una firme disciplina, resulta que queda expuesta la mera defensa del prestigio paterno. El programa de televisión cuestionable que vemos porque a veces decimos necesitamos relajarnos, resulta que sale a la superficie como sensualidad visual débilmente velada. El polvo que cubre la tapa de la Biblia acumulado porque simplemente estoy demasiado ocupado, resulta que se expone suavemente como evidencia de pereza espiritual. Cuán bueno saber que nuestro Padre no está parado sobre nosotros en estos delicados y embarazosos momentos de descubrimiento propio diciendo, te atrapé en otra. El que instruyó a Pablo para decirnos que no guardemos un registro de agravios es rápido para dejar el pasado atrás y caminar con nosotros en la luz de una mayor honestidad. Una más vigorosa plenitud y una unidad más refinada con su sabia voluntad. En otras palabras, Él nos invita a una mejor manera de vivir. ¡Gracias!